Miércoles del Cuento. Más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. Hola, yo soy Mayerlis Beltrán. Envío un saludo muy especial para toda la gente de la Javeriana desde la calulosa Barranquilla. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que sucedió en uno de los tantos, pero tantos pueblos olvidados, porque son bastante, que tiene este hermoso, pero insólito país en donde había un lugar apartado, pero al que le llovía a la gente en grandes cantidades. Eso era una piojera de los suburbios, un cuchitril, una ratonera, un destartalado galpón que estaba que se caía a pedazo. Pero Manuel, hombre, Manuel no se perdía ninguna de las películas o ceremonias que se celebraban en la oscuridad de aquel grandioso templo de su infancia. Allí, en ese cine, el cine Dore, Manuel vio una vez unas imágenes sobre los misterios del antiguo Egipto. Había un faraón sentado en el trono ante un estanque. Parecía dormido el desgraciado, pero con una mano se enroscaba la barba, en eso que agarra el manduco, el palo, el bastón que tenía en esta mano y lo levanta. Y el negro Manuel que estaba en la primera fila del cine y ve que ese manduco le viene para encima y grita. ¡Ay, no, mi negro! ¡No me vaya usted a pegar! ¡Ve a que yo no le he hecho nada! Pero el faraón como que no escuchó los gritos de Manuel porque agarró el bastón y ¡rácata! Lo estrelló contra el piso. Y el mago del estanque que estaba dormido con el estrupicio brincó. ¡Mierda no joda! ¡Se despertó el faraón! ¡Es hora de hacer conjuro mágico! Y dijo unas palabras mágicas que aquí entre nos, yo no las recuerdo, pero que sonaban más o menos así. Y después de haber dicho aquellas palabras mágicas, las aguas del estanque se alborotaron y se incendiaron. Cuando se apagaron las llamas y se serenaron las aguas, el faraón inclinó su cabeza para observar en las transparencias de aquel pozo profundo. Y en ese momento pudo ver todo lo que estaba pasando en Egipto y en el mundo entero. 50 años después, un día en que estaba Manuel tirando cabeza, acordándose del pasado, ¡se acordó de aquel faraón de su infancia! Y fue allí cuando llegó a la conclusión que ese aparatico chiquitico, ese estanque mágico, donde se podía ver todo lo que estaba sucediendo lejos, ¡no era más que un televisor! Para terminar la función, con el permiso de ustedes, les voy a contar el cuento del viejo Tomás Paredes. Hombre rico por demás, con una fortuna cerrada, mucho campo, muchas vacas y mucha placa enterrada. Cuando quería comer, sus vacas no estaban buenas y se quería carne gorda, pues mataba a vacas ajenas. Dormía de un solo ojo para soñar más barato. Y no salía a pasear por no gastar sus zapatos para lavarse la cara. Esperaba que lloviera y escribía sus apuntes en unas hojas de higuera. Fumaba, tin, tin, tiririn, tin, tin, pita picada. Tomaba, tin, tin, tiririn, tin, tin, blu. Vino de tomate. Y en unos zapatos viejos, este hombre tomaba el chocolate, montaba desde una silla por conservar los estribos, y una vez perdió un dinero por no entregar el recibo. Al final, en un arroyo, pues no quería dar nada, por no dar un grito de auxilio. Se lo llevó la correntada. Muchas gracias. Hasta la próxima.